Cuando un objeto está en contacto, por ejemplo, con una superficie o con otro objeto cualquiera, aparece una fuerza en sentido contrario que se opone al movimiento de ese objeto y esta fuerza en sentido contrario se llama fuerza de rozamiento. Pero tenemos que tener claro que depende sobre todo del movimiento. Si no hay movimiento, no hay fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento aparece cuando empezamos a mover o cuando el objeto se está moviendo. Entonces, la fuerza de rozamiento depende de dos factores. La fórmula es esta. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, que es una magnitud adimensional, no tiene ninguna unidad. Y este coeficiente de rozamiento depende de las características de las dos superficies. Por ejemplo, si tenemos una superficie de hielo y una superficie metálica en contacto, este coeficiente de rozamiento será muy bajo. En cambio, si tenemos, por ejemplo, una superficie de piedras y por encima un neumático, el coeficiente de rozamiento será más alto. Por ejemplo, tener claro sobre todo que este coeficiente de rozamiento no depende nunca de la superficie en contacto. Da igual si hay mucha superficie en contacto o menos superficie en contacto. El coeficiente de rozamiento siempre será el mismo porque depende de lo que hemos dicho antes, de la naturaleza de las dos superficies que están en rozamiento. Y luego la otra cosa que influye en la fuerza de rozamiento es la fuerza normal, que la fuerza normal era la fuerza opuesta a la fuerza peso del objeto. Si el objeto tenía una fuerza peso de 5, la fuerza normal era el mismo valor, 5, pero en dirección contraria, hacia arriba. Entonces, los coeficientes de rozamiento tenemos de dos tipos, el coeficiente de rozamiento estático y el dinámico. Es más grande el coeficiente de rozamiento estático, que es el que hay cuando empezamos a mover un objeto. Y el coeficiente de rozamiento dinámico, es decir, aquel que tenemos que superar una vez ya hemos empezado a mover un objeto, es más pequeño. De hecho, si pensáis, si nosotros tenemos un armario, imaginaros que esto fuera un armario y lo empezamos a empujar, siempre cuesta más empezar a empujarlo que no una vez ha empezado a moverse seguirlo empujando. Esto es lo que tenemos aquí. El coeficiente de rozamiento estático es más grande, por eso cuesta más empezar a mover un objeto que no después irlo moviendo poco a poco. Y por eso siempre el coeficiente de rozamiento estático es más grande que el coeficiente de rozamiento dinámico, que es cuando ya se está en movimiento. O lo mismo, por ejemplo, si pensáis cuando vais en una bicicleta. A veces cuesta más arrancar, por eso el coeficiente estático es más grande, que no una vez ya hemos arrancado seguir pedaleando. Entonces, vamos a, para tener claro todo esto, a resolver dos ejercicios, uno en un plano horizontal y otro en un plano inclinado, en los cuales nos aparece la fuerza de rozamiento. En el primer ejercicio, que es este que tenemos aquí, tenemos un carro que pesa 0,6 kilogramos, sobre el cual aplicamos una fuerza de 4 newtons y el coeficiente de rozamiento entre el carro y la superficie es de 0,35. Queremos saber qué aceleración habrá sobre este objeto cuando tiramos de él y si podremos moverlo o no, porque a lo mejor el coeficiente de rozamiento es tan grande y la fuerza de rozamiento es tan grande que no podemos tirar del carro hacia adelante. Entonces, para saber la fuerza total que actúa sobre este carro, tenemos nuestra fuerza con la que estiramos de 4 newtons y hacia atrás aparece la fuerza de rozamiento. Para calcular esta fuerza de rozamiento, conocemos el coeficiente de rozamiento, que es 0,35, necesitamos calcular la fuerza normal, que hemos dicho que era esta fuerza de aquí, tiene el mismo valor que la fuerza peso, pero en sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza peso de este carro será igual a la masa, 0,6, multiplicado por la fuerza de la gravedad, segunda ley de Newton, ya lo hemos explicado en varios vídeos anteriores. De manera que 0,6 por 9,8 nos queda 5,88 newtons y esto es la fuerza normal. Es decir, el carro hace una fuerza peso hacia abajo de 5,88 newtons y a su vez una fuerza normal hacia arriba de 5,88 newtons. Por lo tanto, ahora que tenemos la fuerza normal, podemos calcular la fuerza de rozamiento, que es igual al coeficiente, que es 0,35, multiplicado por esta fuerza normal, 5,88 y esto nos da una fuerza de rozamiento de 2,06 newtons. Por lo tanto, si nosotros empezamos a mover el objeto, nos aparece una fuerza de rozamiento en sentido contrario de 2,06 newtons. ¿Con qué fuerza total se acabará moviendo este carro? Si nosotros tiramos con 4 newtons hacia aquí y 2,06 hacia el otro lado, la fuerza resultante o fuerza final será igual a los 4 newtons menos la fuerza que tira hacia el otro lado, que es esta fuerza de rozamiento, 2,06. Si hacemos esta resta, nos queda que acabaremos moviendo el carro con una fuerza total de 1,94 newtons hacia este lado, porque es más grande la que hay hacia este lado que hacia atrás. De manera que si queremos acabar calculando la aceleración que aplicaremos sobre este objeto, sabemos que la fuerza que actúa sobre el cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. La fuerza que actúa sobre este cuerpo son este 1,94 y será igual a la masa del objeto 0,6 por la aceleración, que es lo que queremos calcular para saber cuánto moveremos ese objeto. El 0,6 lo pasamos al otro lado dividiendo y 1,94 entre 0,6 me queda 3,23 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, si nosotros estiramos de este carro de 0,6 kilogramos con una fuerza de 4 newtons, primero, nos aparece una fuerza de rozamiento en sentido contrario de 2,06 newtons. Segundo, al tirar hacia este lado con una fuerza de 4 y hacia atrás con una fuerza de 2,06, la fuerza total que actuará sobre el carro será de 1,94 newtons. Y al actuar esta fuerza sobre este objeto, se acelerará de tal manera que nos quedará 3,23 metros partido por segundo al cuadrado. Esto cuando es un plano horizontal. Cuando tenemos un plano inclinado, como el de aquí, queremos saber si este objeto de 0,7 kilogramos lo hemos dejado en este plano inclinado, si se caerá hacia atrás o no, teniendo en cuenta que el coeficiente de rozamiento es de 2 y el ángulo es de 10. Por lo tanto, el objeto, debido a la fuerza peso, ya lo hemos explicado en otros vídeos, se moverá hacia este sentido, con una fuerza que le decíamos p de x. Al moverse hacia abajo, por efecto de la gravedad, aparecerá una fuerza de rozamiento en sentido contrario. Pues tendremos que ver cuál de las dos fuerzas es más grande para ver si el objeto se caerá o no. Entonces, primero vamos a calcular la fuerza esta horizontal que tira del objeto hacia atrás. Para ello, ya lo hemos explicado en otros vídeos, tendremos que calcular la fuerza peso y hacer las componentes de este triángulo. de manera que la fuerza peso del objeto es igual a la masa, 0,7, por la fuerza de la gravedad, 9,8, y esto es igual a 6,86 newtons. Tenemos la fuerza peso en vertical, de 6,86 newtons. Tenemos esta fuerza perpendicular al suelo, que si habéis visto otros vídeos era py, porque es la vertical, y tenemos la horizontal, p de x, que es la que queremos calcular, es la que tira el objeto hacia abajo por el plano inclinado. Recordad también, ya lo hemos explicado en otros vídeos, que este ángulo es de 10 grados, igual que el del plano inclinado. Por lo tanto, para calcular p de x, lo que hemos de hacer es hacer el seno de este ángulo, de manera que el seno de 10 será igual a p de x, cateto opuesto, partido por la hipotenusa, que son 6,86. El 6,86 subirá al otro lado multiplicando, y si multiplicamos el seno de 10, que son 0,17, por 6,86, nos queda que p de x será igual a 1,17 newtons. Por lo tanto, la fuerza que tirará hacia abajo del objeto será de 1,17. Ahora tendremos que ver de cuánto será la fuerza de rozamiento, ya que si la fuerza de rozamiento es más pequeña, y la de abajo, la fuerza que tira hacia abajo, es más grande, el objeto se irá cayendo, y si la fuerza de rozamiento es más grande que la fuerza que va hacia abajo, el objeto se quedará quieto y no se moverá. Para calcular la fuerza de rozamiento, la fórmula era el coeficiente de rozamiento, que es 2, por la fuerza normal del objeto. La fuerza normal de este objeto, cuidado porque en un plano inclinado, la fuerza normal era perpendicular a la superficie, por lo tanto, opuesta a este lado que tenemos aquí, opuesta al py. Por lo tanto, tendremos que calcular py. Para calcularlo, con las razones trigonométricas, tenemos este ángulo de aquí, este es el cateto contiguo y la hipotenusa. Por lo tanto, la razón trigonométrica que relaciona cateto contiguo-hipotenusa es el coseno. De manera que el coseno de 10 será igual al cateto contiguo partido por la hipotenusa. Si ponéis en la calculadora coseno de 10 os da 0,985 y este valor de aquí sube multiplicando y si multiplicamos 0,985 por 6,86 nos queda que py será igual a 6,76 newtons. Y esta py será igual a la fuerza normal, la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto en sentido contrario. Por lo tanto, ahora que ya tenemos la fuerza normal y el coeficiente de fregamento, podemos, o de rozamiento, podemos calcular la fuerza de rozamiento que será igual al coeficiente 2 multiplicado por esta fuerza normal 6,76 que será igual a 13,52 newtons. Por lo tanto, tenemos las dos fuerzas. Tenemos esta fuerza de rozamiento de 13,52 newtons que tira hacia arriba y esta fuerza horizontal por efecto de la gravedad de 1,17 que tira hacia abajo. Como la fuerza que tira hacia arriba es de 13 y la que tira hacia abajo es de 1 al ser más grande la fuerza que tira hacia arriba el objeto no se desplazará por el plano inclinado y no caerá hacia abajo.